¿Quieres saber exactamente qué es lo que funciona en páginas de empresa de Facebook? ¿Quieres saber qué conclusiones se sacan de una encuesta de 43 millones de posts de 20.000 páginas de Facebook de las más importantes del mundo? Pues vamos adentro con el tema y veremos qué conclusiones saca la encuesta hecha por Buffer y Buzzsumo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo con vosotros. Hoy analizamos un poquito resultados de Facebook. Ya sabéis que la estadística me encanta, que cualquier estadística, trabajo que hagáis en marketing tiene que estar basado en datos. Y de datos hablamos. Entre el calor y el frío y la tormenta hablamos de un estudio hecho por Buzz Buffer y Buzzsumo. Es un estudio hecho sobre más de 40 millones de posts en el último año y analiza cuáles son los posts que realmente funcionan y qué está pasando en Facebook. Veamos si tenemos que postear mucho, poco, vídeos, etc. Aquí no engaña, aquí no hay subjetividades de ningún gurú. Aquí se trata simplemente de ver los números de esta encuesta y la estadística. O sea, puro marketing. Vamos con ello. Postean más. Hay que tener en cuenta que, según los datos de esta estadística, se ha posteado hasta un 24% más. Concretamente, de 72.000 en el primer trimestre del 2017 han pasado a 90.000 en el segundo cuatrimestre o quarter del 2018. Esto nos da unos números de 135 posts al mes. O sea, que las 20.000 principales empresas que están en Facebook postean 4 posts al día. Oído cocina. Pero estos posts tienen participación, tienen engagement. Bueno, pues ha bajado el engagement entre un 50 y un 70%, concretamente, desde ese primer quarter del 2017 al segundo del 2018. Son malos números. Quizás tenga algo que ver el algoritmo, el nuevo algoritmo de Facebook, pero también que hay más competencia. Concretamente, ha bajado el engagement en las páginas de artistas, en las páginas de noticias, en las páginas de figuras públicas, en salud, etcétera, etcétera. Es donde más baja la participación en las páginas de empresa de Facebook. Ya sabéis que hasta Cisco está apostando por el audiovisual. Bueno, pues bajan los números en cuanto a vídeos, imagen y links. Esto es la realidad de los datos. Posiblemente sea también consecuencia de una mayor competencia, sin duda. Pero los datos están ahí. Los vídeos, los links y las imágenes tienen mucho menos participación, mucho menos engagement. Y al final se trata de tener mucha creatividad porque la competencia está dando codazos. ¿Resultado? Pues no es lo que esperaba en el tema de audiovisual para Facebook. Y como consecuencia, este estudio de Buzzsumo y de Buffer extrae esta, que postear 5 veces al día es la única manera de tener más engagement. O sea, a mayor frecuencia de posteo en las páginas de empresa, mayor engagement por post. ¿Eso qué significa? Pues que habrá que ser más creativos, postear más, hasta 5 veces lo hacen las empresas de éxito en estos momentos, y seguir la estadística, que es al final marketing. Ya sabéis, por mucho que os digan los emigurús de que hay que postear una o dos veces, la estadística dice que cuando está funcionando, que ha bajado el engagement, que cuando funciona es cuando se postea mucho. También es verdad que la calidad tiene que aumentar, hay más competencia, la gente empieza a conocer mucho este mundillo y el tema audiovisual, etcétera, etcétera, pues hay que espabilar, pues hay que estar ahí a codazos. Acuérdate de que te puedes suscribir en este canal o en plandeenfoque.es y seguimos hablando, bueno, en principio de estadística y de marketing sobre todo. Un saludo, hasta el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!